10.000 personas en el estado sufren de Alzheimer, lo que representa el 1% de la población de adultos mayores de 60 años. Lamentablemente, la mitad de estos pacientes fueron diagnosticados tardíamente. Los pacientes llegan demasiado tarde con nosotros, llegan ya en estadios moderados a severos de la enfermedad, cuando ya los tratamientos que tenemos no retrasan mucho la enfermedad. Generalmente en la segunda etapa, en la tercera etapa no tanto necesitan un buen médico, necesitan una buena familia, que los cuide. Entonces en la primera etapa es cuando nos gustaría verlos en los consultorios. Aunque no existe cura para esta enfermedad, sí se puede controlar con medicamentos. Sin embargo, actualmente solo el Issste cubre este padecimiento, de ahí que la atención y costo recaiga en los familiares del paciente. Un tratamiento para Alzheimer farmacológicamente hablando cuesta alrededor de 1.500 pesos al mes, pero las ausencias laborales, la carga de la familia, la gente que tiene que estar alrededor de esos pacientes, hasta los pañales que se tienen que usar por decir, son más o menos de costos de entre 20 a 30 mil pesos al mes por paciente. La recomendación de los expertos es que si usted es mayor a 60 años, acuda al médico para una revisión y sobre todo prestar atención a olvidos espontáneos. Con las imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.